¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a ver primeras impresiones. Y bueno, esta es una nueva serie de videos en las que quiero compartir con ustedes precisamente mis primeras impresiones respecto de algunos juegos. La verdad es que por el contenido del canal de repente algunos juegos quedan olvidados, no llegan a tener alguna reseña, a lo mejor porque el juego es bastante complicado y tengo que jugarlo todavía más. Hay algunos juegos que solamente se quedan en menciones en algunos top 5s, así que por eso decidí hacer esta nueva serie de videos donde les traigo lo que pienso del juego hasta donde lo he podido probar. Quizá alguno de estos juegos tenga su contenido más adelante en el canal a manera de alguna reseña y quizá alguno de estos juegos solamente va a tener más menciones en algunos top 5s o quizá no vuelven a ser mencionados. Y vámonos con un juego que del cual no creo volver a hablarles a menos de que sean un top 5 muy específico y es porque es un juego que la verdad me decepcionó bastante y estoy hablando de Lords of the Chords. Muchos de ustedes quizá no lo sepan pero otra de mis grandes pasiones es la música. Entonces yo estaba muy emocionado por tener este juego que realmente intentaba al menos en lo que prometía enseñar un poquito de teoría musical al mismo tiempo tener un poquito de bromas relacionadas con la música y tenía un aspecto que era muy muy llamativo. Es que en ese aspecto sí me decepcionó un poquito pero ahí sí yo tengo la culpa escogí todo el deck foil y la verdad es que brilla bastante en la mesa pero ese mismo brillo dificulta la lectura de las cartas lo cual hace un poquito cansado de vista estar leyendo todo lo que hace y además lo hace complicado. Si eso fuera el único problema que tiene este juego estaría de lujo. El juego en sí es un set collection muy sencillito en donde vas a tener que estar formando acordes para juntar puntos. Vas a poder quitarle algunas cartas a los oponentes siempre y cuando sigas una estructura de acordes y hasta ahí sonaba muy interesante. Lamentablemente el juego tiene muchos problemas. El principal y el que le lastima más es que sobre complica muchas de las cosas para hacer un set collection súper sencillito en donde simplemente agarras carta y tienes que formar el acorde. La verdad tiene muchas complicaciones tienes que seguir cierto orden unos tokens que te permiten variar la tonalidad de las cartas. Es complicado entenderlas necesitas tener una cartita de referencia que no viene en el juego pero sí en el manual y eso apenas empieza a aliviar un poquito el problema. Además tiene muchísimo pero muchísimo take that y ustedes saben cómo me pongo con eso. Y no es un take that de nada más te robo una carta. Es un take that en el que puedes hacer inclusive que pierdan turnos. Es muy molestón. Realmente te hace sentir que todo el trabajo que hiciste en entender el juego, en armar el acorde se va a la basura en el momento en que te roban una carta. El juego también venía en una cajita especial de kickstarter en forma de piano que me parecía increíble. Las cartas apenas y caben pero los manuales no caben. Si los quieres meter tienes que doblarlos de forma rara empezando a maltratar o ya sea el instructivo o las cartas lo cual hace que esa caja sea prácticamente inútil. Las moneditas que usas para cambiar la tonalidad de las cartas son de muy buena calidad. Lamentablemente también su uso es muy complicado. Tienes que hacer una conversión de un cuarto con tres cuartos, un medio, estar combinando fracciones que se vuelve un poquito engorroso. No digo que esperaba que fuera un juego perfecto pero sí quería que esa partecita de entender la teoría musical y tomar las cartas fuera muy muy fácil que se pudiera explicar y que empezaras a encontrar esos pequeños guiños a la música. Pero no es un juego que yo pueda recomendar. Es un juego que tiene un nicho de mercado muy muy específico en el cual si eres fanático de la música, si entiendes de teoría musical, si no te molestan los juegos con take that y al mismo tiempo tienes amigos que son exactamente igual a eso, creo que en ese caso sí puede funcionar. Fuera de eso mejor eviten este juego. En el número 4 todavía un poquito en la nota negativa quiero hablarles de Stroganoff. Stroganoff me llamaba bastante la atención, se veía muy bonito, el arte se ve increíble. Es del mismo diseñador de Hansa Teutónica y Gugong. Lamentablemente la edición de lujo tiene muchos muchos problemas que no deberían suceder. El tablero es muy frágil, inclusive se ve el pegamento por debajo de la impresión, el cartón en el que está impreso se siente medio raro, al mismo tiempo está un poquito suavecito, no tengo otra manera de explicarlo, se siente como si el cartón estuviera húmedo. De igual forma las cartas son de cartulina casi casi, se maltratan muy fácil, si no la hacen micas probablemente no van a tener mucha vida. Trae un inserto que por la misma naturaleza del cartón fue un infierno armarlo y en sí sientes la caja, sientes el papel que usaron y como que se siente barato realmente, no tengo otra forma de explicárselos a menos de que ustedes toquen el juego, pero en sí la producción dejó mucho que desear. Aún así recomiendo el juego, es un juego muy entretenido, muy bueno, es un set collection con un sistema de administración de acciones muy muy interesante. Precisamente ese sistema de acciones no es nada intuitivo, sí cuesta un poquito entender cómo funcionan, que puedes hacer una acción fuerte, una acción normal, en qué momento la puedes activar, cómo la tienes que pagar, pero una vez que hace clic el juego fluye muy sencillito, tomo mi turno y empiezo a activar algunos combitos que realmente son bastante interesantes. Stroganoff tiene varias cosas que me gustaron, desde el sistema de Tokaido en el que puedes avanzar, pero ya no necesariamente regresar. Sin embargo, es medio flexivo en esa parte. El set collection, las habilidades que vas desbloqueando, cómo decides qué ruta de victoria tomar. La verdad es un juego bastante interesante, quisiera jugarlo más para poder dar un veredicto real del juego, porque hay bastantes opciones que puedes tomar durante la partida, pero es un juego que la verdad, a pesar de los componentes y todos los defectos que ya dije de producción, es un juego que estoy disfrutando y que me gustó bastante. Sí tengo que dejar esto a consideración de ustedes, porque no es un juego que ahorita van a encontrar barato, así que tienen que ver si realmente vale la pena esa parte mecánica por estar comprando un juego con problemitas de producción. Y bueno, vámonos a notas muchísimo más, felices, ahora sí ya completamente positivo. Voy a hablar de Mesina 1347, en el cual vamos a estar salvando gente de la plaga, poniéndolos en cuarentenas, dándoles trabajos, reubicando la ciudad, reconstruyéndola y al mismo tiempo intentar combatir la plaga. La verdad, la temática es un tantito macabra, sin embargo, el juego es muy muy bueno. Tengo que advertirles que es un juego complejo y que las primeras partidas cuestan un poco entender qué estás haciendo, qué debes de hacer, pero una vez que fluye y que entiendes que no vas a poder hacer todo e identificas cada ruta de victoria, el juego brilla bastante con varias recompensas a tu planeación. La verdad es de esos juegos que sí necesitan que te sientes y que les des varias partidas para empezar a apreciarlo y ese es el proceso en el que estoy, por eso no les puedo dar una reseña completa. Necesito todavía jugar más el juego base todavía. No he empezado a experimentar con el otro lado del tablero donde es un poquito más avanzado, pero aún así siento que es un juego que conforme pase el tiempo y lo juegue más me va a gustar bastante. De ahí nos vamos a un juego que la primera cosa que voy a decirles es que es un juego caro. Estoy hablando de Dice Realms. La verdad, Dice Realms es Dominion. Si han jugado Dominion, imaginen que es Dominion pero con dados. Prácticamente vas a estar haciendo un deck builder, una construcción de mazos sin tener un mazo y en lugar de eso vas a tener un dado. Vas a tener un mercado de caras de dados que puedes estar comprando, se las vas a estar poniendo a los dados, al mismo tiempo vas a poder comprar más dados y cada turno los lanzas, vas a poder afectar a los otros jugadores, te puedes defender. Prácticamente tú decides cómo armar esos dados para ver qué combos y probabilidades quieres tener en tus tiradas. El juego, igual que Dominion, presenta varias opciones que puedes poner en el mercado central. No necesariamente tienes que estar jugando con las mismas caras cada vez que te sientas a las partidas, pero la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Es muy rápido una vez que entiendes toda la simbología porque esa es otra cosa. El juego tiene bastante, bastante simbología y no se ve nada bonito en la mesa. Y todo el arte lo vas a tener en unas losetitas muy chiquititas. Puedo entender por practicidad por qué se hizo de esta manera, pero bueno, la verdad es que no he experimentado todavía con todas las losetas. Me falta por explorar también algunas decisiones al momento de construir los dados, pero la verdad es un juego que me gustó bastante. Sin embargo, siento que el precio y cómo se ve en la mesa le va a pasar factura y no vamos a escuchar mucho de este jueguito, tristemente. Y finalmente el último juego del que les quiero hablar y probablemente el que menos he probado hasta la fecha, estoy hablando de Carnegie. Carnegie tiene todo lo que me gusta en un buen euro, tiene aspectos económicos, vamos a estar con una selección de acciones bastante interesante, varias rutas a la victoria, oportunidades de hacer algunos convitos, colocación de trabajadores usados de manera bastante interesante. Y la verdad tiene mucha rejugabilidad porque puedes estar acomodando el orden de en que se van a disparar algunos eventos y acciones. Los edificios con los que vas a jugar van a ser diferentes también. Todo eso hace que este juego quiera seguirlo poniendo en la mesa. Carnegie vas a estar a cargo de tu propia compañía, vas a tener tu edificio, vas a ponerle los diferentes departamentos y precisamente los departamentos van a dictar qué acciones puedes tomar, dónde vas a colocar a tus trabajadores y esa parte me parece muy muy interesante de Carnegie. Durante tu turno escoges qué departamentos se activan, durante tu turno vas a escoger qué acción se activa y esos son los departamentos que vas a poder usar. Esa toma de decisión puede hacer que dejes a algunos jugadores sin tomar acciones y al mismo tiempo tienes que tener mucho cuidado y hay veces que tomar esa decisión entre hago una acción, quizá no tan fuerte pero que nada más me sirve a mí o hago la acción que más me sirve a mí pero le doy oportunidad a los demás jugadores. Es donde esa pequeña partecita de selección de acciones de Carnegie me encantó. Al mismo tiempo tienes que estar mandando a los trabajadores que te permiten activar las cosas en tu edificio al mapa para que vayan disparando algunas oportunidades de puntos, de generar algunos combitos que puedes por ahí y esa partecita de planear adelante, entender que debes de sacrificar tus trabajadores, que tienes que desbaratar este motor para después obtener más recursos, volver al motor y hacerlo todavía más eficiente. Es un rompecabezas que me gusta bastante y que quiero seguir explorando en Carnegie. También está el aspecto de ir mejorando las rutas de transporte para que tu ruta más larga valga todavía muchísimos más puntos de victoria al final del juego y también está la parte de donaciones en donde puedes ir y conseguir algunos puntos fáciles o también algunos bonos para el final del juego. Realmente Carnegie no tiene muchos turnos, se va a pasar rapidísimo el juego una vez que todo mundo ya entiende lo que está haciendo, por lo mismo te obliga a tratar de ser lo más eficiente en todas tus acciones. Carnegie tiene el potencial de toda esta lista de sí convertirse en uno de mis favoritos, quizá no en el top 10 pero a lo mejor sí top 20, top 30 de todos los tiempos, en especial si lo sigo probando y me sigue dando las mismas buenas sensaciones que hasta ahora. Y bueno esos fueron 5 jueguitos de los cuales les traje mis primeras impresiones, algunos de ellos precisamente porque todavía tengo que jugarlos más antes de darles una reseña completa y por ahí hay uno que de plano es porque ya no estoy dispuesto a seguirlo jugando. Comenta aquí abajito si ya jugaste alguno de estos juegos, qué te parecieron, si te gustaría saber más al respecto sobre alguno de estos juegos en específico y desde luego si te gustó este vídeo y quieres ver más como él, por favor no te olvides de suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.